Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 298. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Llevamos un rato. Hoy grabamos... Sufriendo. Hoy estamos grabando por internet, por Hangout, y cada uno está grabando su pista, pero nos ha costado un montón. Javi, tienes faena, me parece. Igual te lo dejamos bien. Pero estábamos grabando por el Audacity y por lo que sea estaba bloqueado el volumen en menos 30. No teníamos narices de arreglarlo hasta que no hemos usado el Hangout en lugar del FaceTime. Entonces... Y estoy convencido de que el problema es el FaceTime, ¿eh? Ni idea. ¿Sabes lo que podíamos haber hecho? Grabarlo y emitirlo en directo, esto ya que estábamos. Pero bueno, otro día lo hacemos para que lo veáis en directo. Pues nada, Pera, bueno, ya superados. Para que vean en directo cómo sufrimos. Eso es malévolo ya. Bueno, pues superados los problemas técnicos, estamos a dos programas, sí. Y al tercero será el 300. Que bueno, para hacerlo, lo más especial que podemos hacer por vosotros es hacer un programa normal. Y ya sé cómo suena, pero es que es así. O sea, me parece... Está muy feo que lo diga yo, pero, ostras, llegar a 300 programas, por lo menos yo estoy contentísimo de haberlo logrado. Y eso, y a por los 500 y a por los 1.000. O sea que estaremos ahí. Nos costará, porque nos costará, pero bueno, nos costará tiempo y ya está. Y seguiremos. Y nada, Pera, mira, tengo varias preguntas de los oyentes, pero antes estábamos acabando de editar ya, o sea que ya para el lunes tendremos el curso de fotografía de exteriores, de iluminación en exterior. Encantados con la modelo, encantados con, lo diré mañana, que mira que me acordaba de su nombre, y ahora no, de Cristina, la modelo. Cristina con K. Sí, porque bueno, es rusa, pero lleva aquí ya 14 años y eso, y la verdad es que es guapísima, pero es un encanto de trato y de todo. Y mira, ya me pasarás, de hecho lo tengo en los WhatsApp y tal, ya pondremos algunas fotos aquí en las notas del programa para que lo veáis. Pero para que explicaros un poco, Pera, que hemos hecho algo distinto, que tuviste la idea de editar las fotos en cada una de las pistas de vídeo, entonces después de lo que es la grabación, que vierais en el exterior del hotel, que vierais la iluminación directamente, pues se editaban las fotos justo en esa, justo al final de esa lección, digamos, ¿vale? Los cursos sabéis que siempre se componen de 10 lecciones, los nuestros. Aprovecho para decir que entréis en aprenderfotografía.online barra cursos, que ahí los tenéis todos y que el nuevo será este de iluminación para exteriores y que lo que hemos hecho nuevo es eso, ¿no? Que editas todas las fotos de ese capítulo dentro de la misma lección. O sea, que cuando lo veáis, que nos dais opinión, a ver qué os parece y a ver qué tal queda. Vale. Tú los has vuelto a ver, ¿no? Entonces los episodios, Pera. Sí, claro. Te pregunte qué tal, cómo lo ves y eso. Ah, muy bien. El audio, porque al final hemos grabado con la diadema. Sí, muchísimo mejor el audio. Sí, estábamos sufriendo porque se grababa en una grabadora aparte y tal y no veíamos las ondas y eso, pero al final muchísimo mejor. La verdad es que no se oía nada de... Muy poca cosa de ruido, de viento y todo eso, o sea que mejor. No, no, en general. Muy bien, pues nada, como os decimos siempre, echarle un vistazo a los cursos. Creemos que están bastante bien y que, bueno, tenéis ya 17 con este de exteriores, o sea que nos vamos ahí en 18 en diciembre, 18-19. O sea que, bueno, la verdad es que bastante contentos también con el resultado y con vuestra respuesta porque os estáis apuntando bastantes personas. Y nada, agradeceroslo. Y, bueno, hoy, venga, seguíamos con preguntas de los oyentes que se nos acumulan y Juan Luis nos dice, hola de nuevo, Quería matizar mi pregunta sobre si existe accesorio para colocar filtros CTO-CTB. Me refería a un accesorio que se colocaba prácticamente en la bombilla del flash de estudio para luego poder utilizar cualquier modificador y hacer la corrección del balance de blancos, sin limitaciones para cualquier esquema, no solo con reflector. Os dejo otros enlaces de vídeos que encontré después de vuestra respuesta. Pero sigo viendo poco fiable, por no decir chapucero, que esté un filtro como los roscos de 30x30, que no son baratos, recortarlo para hacer lo que no se ve en ese vídeo, ya que el filtro toca la bombilla. Y dudo que no afecte el calor que pueda coger a uno a uno. Me sorprende lo versátil que es hacer la corrección con un flash de mano, usando cualquier modificador para flash de mano. Y para flash de estudio no encuentre fácilmente algo para hacer la corrección del balance de blancos con cualquier modificador. Gracias por todo y seguir así. Bueno, lo que pasa es que normalmente en los flashes de estudio, como se utilizan, ya el flash de estudio no suele utilizarse con luz mixta, lo que se hace es cuadrar esa luz y punto. Entonces no se suele hacer otra cosa. Pero simplemente porque no es necesario, el flash de zapata se utiliza mucho más con luz mixta porque se sale a la calle. Los flashes de estudio, por ejemplo, portátiles para ir a hacer localizaciones, algunos sí que vienen con un set de filtros. De hecho es un kit aparte, pero son especiales para cada flash, claro. Y no se pueden poner en cualquier sitio porque suelen ser una tapita y lleva un acetato y ya está. Así que se puede hacer, pero se hace menos. Sí, sí, no es común, no es corriente. No sé si antes se hacía más o ahora un poquito menos. No, porque cuando estás en exteriores, normalmente el flash que tú llevas de estudio lo utilizas para hacer relleno. Entonces como lo utilizas para hacer relleno, ¿cuál es la historia? Bueno, pues que la luz dominante es el sol y la temperatura ya te la está dando el sol. O sea, la mayor parte de la temperatura no se va a ver afectada mucho la temperatura porque utilices un flash. Cosa que cuando vas con el flash de zapata puede pasar al contrario. Utilices el flash de zapata por debajo de la luz ambiente. Entonces, claro, hay que compensarlo. No, perdón, por encima de la luz ambiente, porque no hay. Bueno, no sé. Yo no los uso. No uso filtros porque lo que hago es calibrar la temperatura en función de cada lugar. Y además hoy en día es muy fácil porque acabamos disparando todos en RAW. Solo que le hagas una foto a una carta de gris neutro, luego cuenta gotas y tienes todas en la temperatura correcta. Y si no, carta de color. Sí, yo no lo he visto aquí en el estudio a ningún profesional utilizarlos. Pero bueno, no sé si es muy común o no. Vale, pero ya he visto en más pasadas fotos de Cristina. Las dejo colgadas aquí en las notas del programa para que la veáis y que veáis qué tal el curso. Y seguimos con Sebastián que nos dice estaba escuchándose los programas del verano de fotógrafos y sobre Richard Avedon nos dicen y además sale en un capítulo de Los Simpsons. Es verdad que sale el tío. Ah, sí que sale, sí. En un capítulo de Los Simpsons. Cuando lo habéis hecho me he acordado. Bueno, aquí tenemos uno. No sé si lo veo yo polémico o es que no capto lo que nos está diciendo. Dice, la regula aconseja iniciarse con fijos. Recomienda dos focales, 35 y 100 milímetros para APS-F. No, no. Ah, bueno, pero porque una es para uso general y la otra para retratos. Hay que diferenciar eso. Sí, nos dice y prescindir de zooms por calidad. Lo importante es llegar más que estar. Porque si estoy y no llego, ¿de qué me sirve? No sé si es que yo no lo acabo de pillar o es que... A ver, no sé. Si tú tienes un zoom que va de 50, por ejemplo, de 24 a 150, lo que me estás diciendo es que no vas a dar tres pasos más. Hombre, pues sí, tres pasos caminando pues no es tanto. El de si no llego, yo tampoco lo acabo de entender, pero el que si estás, no estás... No sé, a ver si no lo puedes aclarar porque me he quedado con la duda ahí que no hay problema, que no ofende ni nada. El mundo... No, pero el mundo de la fotografía se ha pasado casi 70 años sin zooms. O sea, no creo que sea un problemón. De hecho, la mayoría de fotógrafos no lo utilizaban y siguen sin utilizarlo. No sé. No lo sé, no lo sé. A ver si nos puede matizar un poco esa pregunta. Porque además no pones el nombre de usuario y eso no te podemos nombrar, pero bueno, no hay problema. Podés decirnos lo que opines directamente. Y José nos dice ¿cuál es el Telegram de vuestro canal? José María, pues es Aprender Fotografía. O sea, te vas al Telegram... Fácil. Sí, es relativamente fácil. Si sabes el nombre del programa lo pones ahí en Telegram y Aprender Fotografía te sale. Hay dos canales, uno de Noticias y el otro que es el Supergrupo. Suena... Siempre ha sonado bien lo del Super... Lo del Supergrupo. Sí, pero se llama así. Sí, sí, Aprender Fotografía. Sí, de todas formas está también en las notas del programa. Si entras en la web, en el post este, pues lo puedes ver directamente. O sea, que no hay problema. Yo ahora mismo tengo 600 mensajes sin leer. Sí, yo he estado... Bueno, es que... Hoy ha sido una locura. Menos mal que me nombráis, porque si no es que no... ¿Y así? ¿Ha sido una locura que de qué se hablaba, Pera? No, no lo sé, no lo sé, es que no lo he mirado. Pero ha sido una locura por el número de mensajes, que hacía tiempo que no habían tantos mensajes pendientes. Oye, yo no sé si decirlo aquí en exclusiva. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero me gustaría decir que vamos a grabar una sesión, lo puedo decir, ¿no, Pera? Lo vamos a grabar una sesión en tiempo real, ¿vale? Vamos a hacer una sesión en tiempo real que dura una sesión como la que quieres plantear, Pera, dos, tres horas, cuatro, puede durar. estaremos cuatro horas, más o menos, pero porque... no sé cosas aburridas, digamos. No, pero estaremos cuatro horas, entre tres y cuatro horas, porque, bueno, he estado hablando con la modelo y además tenemos varias ideas abiertas, entonces, claro, hay que organizar esas ideas, el tema del make-up hace perder mucho tiempo, todo el maquillaje, peluquería y tal, hace perder tiempo, entonces eso nos va a afectar y probablemente, tengo que acabarlo de confirmar, pero probablemente grabaremos el 26, ¿vale? No hay ningún problema, ¿no? Para el montaje entre semana, ¿verdad? No. Vale, perfecto. No, no, y si nos acompaña, pues ya sabes, pues creo que tampoco, ya nos lo dirá, pero vamos... Es más que nada, más que nada te lo decía por eso, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no, pero bueno, hablaré con él y hasta que nos va a acompañar una persona ya a ayudar y eso en la edición y tal y en el sonido, o sea que ya te preguntaría directamente. Muy bien, pero bueno, eso es lo que quería decir, creo que quedará bastante interesante, la verdad, vamos a grabar y a ver qué... Vale, vamos con Mac Francis que nos dice, Fuji fabrica sus objetivos, por ejemplo. Sí, sí, claro, en ningún momento llega hasta decir, pero que no hubiera fábricas que no fueran Sony, o sea que no fueran Nikon y Canon, pero que vamos, que no es tan común. Y luego está Carl Zeiss, que también hace objetivos, no, pero a ver, yo no dije eso. Y cada diseña, ¿verdad? Espera, no fabrica. No fabrica. Yo creo que los de Leica son Carl Zeiss, Sí, yo también diría eso. A ver si ahora no lo puedo decir, sí. No lo tengo claro, ¿eh? Bueno, eso, que no queremos decir, cuando se dice las cosas tampoco son excluyentes, ¿eh? No las toméis, pero bueno, que está bien, No, pero si solo era un ejemplo, era un ejemplo de que no hay tantos fabricantes de lentes, igual que no hay, hay menos todavía fabricantes de sensores. Sí. Solo era esa reflexión. Muy bien, pues Pedro nos dice, el nuevo 100-400-F2 es una pasada y muy superior a la versión 1, muchísimo más nítido que el anterior en todo el rango focal, incluso en el 400 donde flojeaba el anterior. Pues tengo que probarlo. la única pega que yo le pondría es que sigue siendo el sistema de folle y puede entrar algo de polvo si se usa en condiciones extremas. Sí, lo comentaste, ¿no, Pera? Sí, pero a mí no me había pasado, pero bueno, tampoco me voy a desiertos ni a sitios con mucho polvo. Pero de todas formas, lo realmente peligroso de los sitios con polvo es para la cámara también, o sea, para todo es malo. Sí. Así que, si no tenéis una cámara sellada para polvo, pues también es un problema y pensar que normalmente solo están muy bien selladas las cámaras de series profesionales que son estas mega carísimas. Así que... Nos dice Pedro, enhorabuena una vez más por la calidad del podcast y gracias por compartir la información. Pues nada, muchísimas gracias, Pedro. No, y gracias a vosotros porque nos hacéis preguntas y esto enriquece siempre el programa. Sí, a ver, llevamos varios con preguntas, no sabe mal porque no hay un contenido exclusivo y tal, pero la verdad es que, ostras, se hace muy dinámico y yo creo que también os gusta si no nos adelantaríais. Ra Espacio K, Ra K, nos dice, buenos días, pues visto que os llena de satisfacción, os contaré que yo también os conocí hace como seis o siete meses. Ya estoy al día con los podcasts y estoy deseando que me salte la notificación de un nuevo episodio. Obviamente estoy en la red social. Pues eso, las notificaciones de los episodios, ya hace muchísimo tiempo que nos lo decía, pero los lunes, los miércoles y los viernes a las siete de la mañana deberían salir las notificaciones. Menos hoy, Isaki, salvo, salvo iVox, que nos hace la puñeta. Salvo iVox, que de vez en cuando nos toca las narices. Es que, mira, en iVox, o sea, hoy estaba programado, sale en iTunes, no sale en iVox, me avisan a las dos y media a uno a través del Telegram, gracias Isaki, por cierto. Entonces, cuelgo el audio y cuando lo miro por la tarde ya hay dos audios. Hostia, de verdad, o sea, es desesperante, pero desesperante, pero bueno, tampoco pasa tanto, o sea que bueno, aguantaremos y ya está, pero si tenemos 298 episodios, en iVox hay 307. Pues bueno. Sí, no sé, a veces hay de más. Por eso hay 307. No entiendo. Quiero lanzar un mensaje al pueblo, a todo el pueblo, que nos escucha. Oye, si me pedís, os lo digo en serio, si me pedís amistad en Facebook, yo encantado, pero enviarme un mensaje. ¿De quién sois? Sí, lo he dicho alguna vez, porque recibo, ahora mismo tengo como 200 peticiones de amistad y no sé quién es, entonces yo necesito un mínimo de referencia. El mínimo de referencia es que tenga o suficientes amigos en común y vea que es un fotógrafo. O que no se escucha, claro. Y que vea más o menos claro que es del sector, porque alguna vez he aceptado a alguien y joder, me han dado el coñazo, pero de una forma sublime. Pero bueno, con la referencia de decir que son escuchantes del podcast, tiene bastante. Sí, simplemente me enviáis un mensaje y me decís, hola, soy escuchante. Pues ya está, yo ya sé de dónde viene. Sí. Porque ya tengo, es que tengo muchísimos ya, tengo casi 4.000 ya, 3.740 por ahí, y a mí me cuesta mucho. Yo no suelo pedir amistad si no conozco a alguien en persona. No lo hago nunca, salvo raras excepciones. Y claro, a mí me llegan muchísimas solicitudes. Entonces, si me decís eso, tengo bastante, porque es que la lista es enorme. Entonces, no sé, tengo que ir con cuidadito. Tengo que ir con cuidadito. Y bueno, luego hay gente que me pide amistad y luego resulta que tiene más de 5.000 amistades y claro, no le puedo aceptar porque no. Entonces, hay gente que no mira al Messenger y no se enterará de esto tampoco. Muy bien, pues seguimos con el comentario de Reaka. Dice, obviamente estoy en la red social y también apuntado a los cursos, que aunque no tengo tiempo de seguirlos, sí veo que es una forma de apoyar esta labor que lleváis a cabo. Bueno, yo te lo agradezco un montón porque es verdad que lo he dicho muchas veces y es que es verdad que es así, es nuestra forma de financiar el tema de los podcasts y un montón de cosas más que vamos haciendo como vídeos y demás. Dice, me encanta escucharos. Vuestra forma tan sencilla de explicar las cosas hace que todo sea más fácil de entender. En los cursos igual, la forma de explicar de Pera me tiene enganchado. Lástima no poder dedicar más tiempo a ello. El Puente de Diciembre iré a Barcelona invitado por el buen amigo José Sanabria. Espero poder ir a visitaros y conoceros en persona. Muchas gracias por todo. Pues nada. Claro que sí. Muchísimas gracias. Vente y pásate por el estudio y quedamos, o si no una quedada o lo que sea, o sea que sin problema. De hecho, últimamente estamos recibiendo visitas casi cada semana. ¿Qué tal? La semana pasada estuvo Rubén en Barcelona y nos fuimos de paseo por Barcelona a comer pizza y eso. Muy bien. Nos lo pasamos. Sí, yo me tuve que ir a las seis de la tarde pero habíamos quedado a las nueve. O sea que imagínate que nos pasamos el día. Y volví a ir cargado como un tonto con el 300 y hice una foto. Mira, con respecto a eso nos dice Anónimo que supongo que será el mismo admirador que tenemos nos dice Street con un 300 la primera vez que lo escucho. No, pues es muy habitual. De hecho, incluso en el curso que hemos hecho de iluminación en exteriores lo veréis, veréis por qué lo uso y por ejemplo hay una serie de fotos que le he pasado ahora a Fran de la modelo al otro lado de la piscina que uso el 300 precisamente precisamente por el desenfoque. Pensar que la hiperfocal en 2.8 con un 300 está a 1.600 metros o sea que desenfoca una barbaridad. Es muy fácil tener todo el fondo muy desenfocado y que no moleste tanto. Si hubiese hecho la misma foto con otra focal un poco más corta pues no queda igual. Lo suelo usar mucho para los planos medios o sea tres cuartos o planos de busto y entonces dejo el fondo totalmente desenfocado. En street siempre lo uso y lo uso creo que lo he explicado alguna vez. Lo uso porque entonces cuando estamos por la calle con las modelos sobre todo en sesiones de moda bueno en sesiones de street style la gente a mí no me ve porque estoy muy lejos no saben ni que estoy o sea no saben que las modelos les están haciendo fotos entonces la gente pasa alrededor y hacen la suya me ignoran y como me ignoran no miran a cámara lo hago por eso también evito que miren a cámara porque no me ven estoy tan lejos que no me ven muy bien pero ojo ojo eso también lo aviso si queréis hacer fotos con un 300 tiene que ser un 300 con mucha resolución óptica porque a una distancia 20-30 metros la mayoría de objetivos no tienen nitidez te tienes que ir a un objetivo 2.8L como este si no ni de coña ni lo probéis porque ya veréis el resultado no vais a obtener ningún detalle en las fotos que hemos hecho en el curso con el 300 aunque esté la modelo a 20 metros le puedo contar las pestañas se ven perfectamente nítidas entonces claro tiene que ser un objetivo de mucha calidad si no mejor que no Canon 300 milímetros para Street Photography así se llamará el episodio el programa ah bueno hombre no sé no sé si da para eso quizá podríamos hacer un programa entero sí bueno el programa de hoy lo queríamos dejar aquí no ser muy no ser muy largo y eso teníamos pendiente pero lo comentamos fuera del micro el tema de la sincronización a la primera o la segunda cortinilla del flash que nos explicaron cinco minutos o el parar por su programa lo tocamos bueno me gustaría haceros algún ejemplo vale pues lo que pasa es que es algo que es bastante claro mira pero es una cosa recorrente la modelo me acaba de confirmar que el 26 no hay problema perfecto vale perfecto pues al principio la montamos espera le voy a preguntar si por la mañana o por la tarde muy bien el 26 lunes si si porque va a ser más fácil hacerlo en un lunes si lo hacemos la sesión por la mañana pues igual grabamos por la tarde perfecto ya que estoy allí y si no pues por la tarde me dice bueno muy bien pues aquí en directo quedando con con los modelos y todo nada dejamos lo de la cortinilla de flash para el siguiente episodio así que y tengo un par de preguntas más que son interesantes también y que nos darán contenido yo creo que muy interesante como hacer fotos en un gimnasio de muay thai y tal con iluminación con unas paredes blancas o sea que lo dejamos para el siguiente episodio muchísimas gracias por estar ahí como siempre a todos muchísimas gracias por vuestras preguntas por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y por vuestras 5 estrellas en iTunes gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente y y y y y y y